...de la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a hablar, así de una forma, pues, casi, por decirlo de alguna manera, anecdótica, de todos esos españoles que participaron en los diferentes frentes de la guerra. Me refiero a que va a ser anecdótico en cuanto a que, bueno, no voy a entrar en el desarrollo de cada uno, sino les contaré algunos puntos para que más o menos sean... Voy a dejar el micro a un lado, yo creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, pues déjame el micro a un lado. Como les digo, voy a hablarles un poco de esos españoles que participaron, pues más o menos para que tengan una idea de la participación, de la presencia de españoles. Y luego, pues, me iré acercando un poquito hacia la zona de París para hablarles de la resistencia y algunos casos concretos de la resistencia de París, del Gran París, y la participación española en esa resistencia. En primer lugar, me gustaría hacerles un pequeño contexto de la situación de esos españoles. El 1 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Este lunes se conmemora el aniversario. Pero unos meses antes, en abril del 39, en España, llega al final, a su fin, la guerra civil. Y desde un tiempo antes de este final, son miles los españoles que se ven obligados por motivos ideológicos a salir del país para no ser, pues bueno, por las persecuciones y las ejecuciones que seguramente todos ustedes ya saben. Vemos a medio millón de españoles que salen al territorio francés. Más de 470.000 al territorio del sur de Francia. Y otros 20.000 que se van a ir al norte de África, a los territorios franceses del norte de África. Igualmente habrá un porcentaje también importante de estos españoles que recalarán en la Unión Soviética, de lo que luego, pues un poco también les mencionaré. Lo importante de estos españoles que se ven obligados a salir es que ellos tienen muy presente la derrota que han sufrido España frente al fascismo. Con lo cual, esa derrota siempre va a estar, va a pesar mucho sobre ellos y es algo que tendrá mucha, vamos, será de vital importancia a la hora de ver cómo se suman a las fuerzas aliadas en la lucha contra el fascismo y el nazismo en todo el globo. Cuando estos españoles llegan a Francia, Francia les va a ofrecer tres alternativas. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, les ofrece una alternativa inicial que básicamente ni siquiera los españoles se van a tener ni a valorar, que es la de regresar a España. Otra alternativa es la de alistarse la legión extranjera o la de desarrollar trabajos forzosos, que bueno, los trabajos que los franceses no iban a desarrollar. Estas dos últimas alternativas son las que mayoritariamente van a acoger. Hay que entender también que se acogen a estas alternativas porque la situación en Francia, el trato que Francia da a los españoles, es realmente nefasto. Ellos se encuentran hacinados en campos de refugiados, que más parecen campos de concentración, con apenas, con muy mala alimentación, muy malas medidas higiénicas, con lo cual hay que entender que busquen una alternativa para salir de esas situaciones. Bien, en ese momento, Alemania inicia ese avance brutal, que es conocido, que en apenas unos meses, a junio del 40, Francia tiene que capitular ante las fuerzas alemanas porque ha ocupado todo su territorio. En esa situación es cuando nace el régimen colaboracionista de Vichy, un régimen pro-nazi, que lo que va a hacer con los españoles, a los que ya el gobierno anterior tenía cierta reticencia, pues este realmente lo que hay es el verdadero odio hacia esos españoles, mayoritariamente comunistas y anarquistas, lo que hace es intentar eliminarlas de en medio. Y la gente que se había alistado a la elección extranjera, ya ha salido al norte de África, pero quedan los trabajadores trabajadores. Esos trabajadores van a ser enviados a campos de concentración, ya bajo mando del eje, en el norte de África, especialmente en la zona del Sáhara, para la construcción de las vías del tren de Transahariano. De una forma muy general, esa es la situación de los españoles, cuando se inician los combates en los que ellos van a participar. Son gente que realmente ha sufrido una derrota brutal, se encuentran bastante afectados, y encima el país que en principio les ha cogido, les ha tratado muy mal al principio, y verdaderamente de una forma brutal, desde la caída, desde la rendición de Francia. En ese momento, en junio, ya pocos días después de la capitulación, pero cuando los españoles ya han salido de los que hacía África, De Gaulle hace un llamamiento a la resistencia de la Francia libre, a que resistan, a que luchen por la liberación de París. Muchos españoles van a responder a ese llamamiento de De Gaulle, y tratarán de una forma u otra de sumarse a la resistencia. Y también es en ese momento, cuando 300.000 españoles, principalmente mujeres, niños y ancianos, deciden que la situación en Francia no puede ser, es una Francia bajo control del nazismo, se encuentran perseguidos, y además ven el fantasma de la guerra otra vez junto a ellos, con lo cual esos 300.000 personas deciden regresar a España, cruzan de nuevo los Pirineos. Tienen la esperanza de que se cumpla esa promesa de que si no tienen las manos manchadas de sangre no va a pasar nada. Pero 20.000 de ellos serán fusilados poco tiempo después de cruzar la frontera, y otros miles de ellos morirán en prisiones y campos de concentración franquista. Y la verdad es que la situación para los españoles es nefasta, son parias en tierra de nadie y encima perseguidos. Por eso se van a sumar a la lucha junto a la Francia libre. Y tendrán dos motivos en participar en esa lucha. Uno de ellos es el sentir que la guerra civil no ha sido una derrota en una guerra, sino que es una batalla perdida, pero que todavía quedan otras, y que todavía se puede conseguir el triunfo. Y además, se encuentran con la esperanza de que si logran la liberación de Francia, la siguiente en ser liberada no sea Alemania, no sea Italia, sea España. O sea, ellos todavía tienen la confianza de que incluso los primeros desembarcos que se hagan no se hagan a través de playas francesas, sino incluso de playas españolas. Y gracias a esa esperanza, y a que esa esperanza se mantiene, es por lo que ellos se van a sumar en muchos momentos a la lucha. Incluso se verá que es una de las esperanzas básicas para que ellos se sumen a la división del Eclat, a la que hoy, bueno, o alguna de sus compañías hoy queremos rendir un homenaje. Bien, voy a empezar a hablarles un poco, para no alargarme demasiado, de la presencia en combates, en enfrentamientos de los españoles. El 9 de abril de 1940, Alemania, en una sola noche, en una sola noche, ocupa todo el territorio de Dinamarca, y en apenas unas horas controla la mayor parte del territorio noruego. Ante esta situación, Inglaterra se da cuenta de que, bueno, el desarrollo de Alemania avanza demasiado rápido, como que hay que buscar alguna fórmula de frenarles. Y una de las opciones que van, que manejan y que llevan a cabo, es un desembarco en el puerto de Norvig. Norvig es uno de los últimos puertos al norte de Noruega, que era el principal puerto de salida del hierro sueco, hacia Alemania. Y allí desembarcan, entre todos los que desee las tropas que desembarcan, desembarca la 13 semibrigada, en la que participan ya tropas españolas. Es el primer enfrentamiento en el que los españoles entran en combate, dentro de un... Bueno, realmente, es la primera vez que entran en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Si damos un pequeño salto de unos kilómetros, aprovechando que estamos en el norte de Europa, nos encontraría... Podríamos decir que nos acercaríamos ya a la Unión Soviética. La participación española en el ejército soviético es realmente importante. En junio de 1941, la Unión Soviética declara la guerra a Alemania, en respuesta a la ocupación de su territorio por parte de esta. Y los españoles que se encuentran allí, mayoritariamente miembros del Partido Comunista de España, se suman voluntariamente y en masa al ejército soviético, ya que ellos entienden esa lucha junto a los hermanos soviéticos, vamos, junto a las tropas soviéticas, como una lucha junto a sus hermanos. Con lo cual ellos se van a sumar mayoritariamente, y un ejemplo es por ese hijo de Dolores Ibarruri, que fallecerá en el sitio de Stalingrado, luchando en la primera línea de frente el 3 de septiembre del 1942. Es una persona que tal vez, por las influencias de su madre, podría haber evitado estar en la primera línea de fuego, él voluntariamente va allí. Y allí es donde fallece. Y dentro de este ejército, donde participan de forma muy importante las tropas españolas, es en unas unidades de élite, unidades guerrilleras, que crea el ejército soviético, y que sobre todo se van a mover en territorio de Ucrania y de Bielorrusia. Estas tropas son, pues bueno, como toda guerrilla, tienen unos objetivos principalmente de sabotaje, pero tienen otro objetivo muy importante, y es el de la extracción de las familias judías de la zona. O sea, ellos ya son conscientes de la persecución de los judíos, y buscan alguna fórmula de sacarles del territorio alemán. Seguramente no sepan lo que está pasando en los campos de concentración, pero sí saben que van a por ellos, y que hay que sacarlas de ese territorio. Entonces, extraen a las familias a través de los pasillos que generan, los envían a Bielorrusia y de Bielorrusia al territorio controlado polonioso. Debo tener en cuenta, bueno, comentarles que para que se hagan una idea de las cantidades españolas que llegaron a participar en estas unidades guerrilleras, hay constancia de 200 fallecidos españoles en esas unidades, con lo cual el número de participantes fue muy elevado. Y fue muy elevado porque también es cierto que las tropas españolas eran tropas muy valoradas. Son personas que durante tres años habían estado ya en combate en una guerra civil muy reciente, y además ya con técnicas y armamentos muy similares a los que se van a manejar durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, el que ellos participen en las primeras líneas es muy importante porque es gente muy experimentada. Hay una pequeña anécdota que les me gustaría contarles. Seguramente todos han visto esa foto de los dos soldados elevando la bandera soviética sobre el Reichstag, que es muy famosa. Bueno, esa foto es gracias a un teniente de ingenieros español, que es quien se encarga de levantar el último puente que a 400 metros del Reichstag, que permite a las tropas del Ejército Rojo tomar Berlín y que capitule el 2 de mayo y el 8 de Alemania de 45 tenga que rendirse incondicionalmente. Y es, pues bueno, gracias a ese teniente de ingenieros español. Pero bueno, vamos a dar un pequeño salto más lejos, nos vamos a ir a Indochina. Ya les comentaba que al principio, pues bueno, cuando a los españoles se les da ese ultimatum casi de... o si elegir una de estas tres opciones, pues muchos eligen la legión extranjera. Y en la legión extranjera, la mayoría de ellos no van a llegar a salir nunca del norte de África. Pero casi 60 de esos españoles son enviados en el 41 a Saigón, a la capital de la actual Vietnam. Y la verdad es que los de los allí no entran en combate, hacen una vida bastante tranquila, hasta marzo del 45, cuando ya sí entran en combate con tropas japonesas. Y es curioso porque, bueno, les sobrepasan totalmente las tropas japonesas, tienen que huir a China y huyen a través de esas selvas que el cine ha hecho populares, caminando 2.000 kilómetros en línea recta. Ellos calculan que entre los zigzag que hicieron para huir de las tropas japonesas, probablemente llegaran a caminar durante 7.000 kilómetros para poder huir hasta la frontera china. Y muchos de ellos tardarían tanto en salir de Vietnam que llegan a luchar contra las... bajo el mando de las tropas coloniales francesas, llegan a luchar contra las guerrillas del Viet Minh. Esa es el precursor, bueno, del Viet Cong, que luego le refería a Estados Unidos. Y muy cerca de allí también entran en combate las famosas batallas del Guadalcanal, muchos de los... Bueno, perdón, del Guadalcanal del Pacífico, muchos otros españoles. Y, bueno, sí les voy a hablar de Guadalcanal porque hay un hecho bastante anecdótico que además nos muestra la situación, la dura situación de la España de principios del siglo XX. En ese momento, en esa época, la verdad es que lo estaban... se estaba pasando mal. Y muchos pastores, especialmente vascos y navarros, optan por irse a trabajar a las rocosas a Estados Unidos. Pero debido a ese tipo de trabajo que llevan y la geografía del sitio donde desarrollan su trabajo, no se socializan apenas con la sociedad estadounidense. Los padres hablan vasco y castellano y los hijos hablarán además un poquito de inglés, algunos, que no todos. Pero esos hijos se van a listar, en masa también, todos ellos se van a listar al ejército estadounidense en el momento en que se declare la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se alista, se dan cuenta de que esa gente habla malamente el inglés, pero luego hablan un dialecto, o un idioma o algo que ellos no comprenden. Y son conscientes, el ejército estadounidense, la inteligencia del ejército estadounidense es consciente de que ese idioma que ellos no comprenden, los japoneses lo van a entender todavía menos. Así que les envían a unidades de transmisiones. Y, por ejemplo, Guadalcanal, todas las órdenes para el desembarco y la batalla de Guadalcanal se transmitirán en Vasco. Justamente porque no... dan por hecho que los japoneses no las van a descifrar en ningún mundo. Sí, bueno, se usaron también luego casos como estos que estuvo entre los indios indígenas del norte de América también sucedió. Pero bueno, parece que a ellos, incluso en algunas películas, se les ha reconocido y los españoles pasamos allí como que... Y bueno, si alguno fue casualidad. Como les decía, bueno, esto es todo, pues quería darles así algunas ideas un poco anecdóticas para ver que sí que hay españoles en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero me gustaría ir regresando y irme al norte de África. En el norte de África, en 1942, las primeras tropas españolas entran en combate. Pero no entran en combate junto a los aliados, sino contra los aliados. Son esas tropas españolas que estaban en la región extranjera, aún bajo mando del gobierno colaboracionista de Petén, que les envían a intentar repeler los desembarcos aliados en el norte de África. Realmente, pues bueno, como se pueden imaginar, no lo logran. Probablemente no lo logren y... Vamos, pues no creo que sea una cosa de los españoles, pero es cierto que muchos españoles optan por desertar porque realmente las ideas que ellos quieren defender son las de los que están desembarcando, no las de quienes les están mandando. Y muchos de ellos aprovecharán la llegada aliada para desertar de la región extranjera y alistarse en las tropas aliadas. Se van a alistar bajo los cuerpos francos de África, que son, para entendernos rápido, la región extranjera de la Francia libre. Y esos son los mismos cuerpos a los que se van a alistar muchos de los españoles que van a ir siendo liberados durante todo ese año 42 de los campos de concentración que de los que les ha hablado Artín. La verdad es que, según son liberados esos españoles, se suman a esos cuerpos francos y finalmente los cuerpos francos, la nacionalidad preponderante, la nacionalidad principal es la española en esos cuerpos de combate. Y entrarán por primera vez en lucha junto a... en el norte de África, junto a las tropas aliadas en diciembre de 1942, que lo harán contra las tropas del África Corps que aún quedan en el territorio de la actual turma. Y finalmente, el 7 de mayo del 43, apenas una semana antes de que todas las tropas del eje que hay en el norte de África se rindan a los aliados, los españoles tomarán el puerto de Bicerta, o sea, un puerto en la zona norte de Túnor, que es una de las tres, como es la última acción bélica en la que participan españoles en el norte de África. Y es a partir de ese momento cuando se crea la segunda división blindada al mando del general Leque. Él tiene que prescindir de las tropas por motivos políticos, se ve obligado a abandonar a las tropas senegalesas que habían combatido Codonel desde principios del 39, desde principios de la guerra en el 39, y para ocupar, y ocupando ese espacio que tienen que dejar las tropas senegalesas, se suman las tropas españolas. Se suman a esta división por un motivo muy importante. Ellos tienen varias opciones de unidades francesas a las que poder alistarse, pero ellos optan por la unidad de la división de Leclerc, porque tanto Leclerc como, bueno, algunos de sus mandos, como va a ser Raymond Drone, que luego será quien comande de la novena compañía, son combatientes de la Francia libre desde el principio. O sea, ellos en el 39, en el caso, por ejemplo, de Leclerc en Camerún, ellos combatirán por la Francia libre en todo momento. Mientras que en el resto de unidades hay muchísimos colaboracionistas, gente que se cambió de chaqueta cuando Francia se rindió a los alemanes y que ahora que se han tenido que rendir ante los aliados se ha vuelto a cambiar de chaqueta y volver a pasar al ejército francés. Y eso los españoles no lo aceptan, no les da ningún tipo de confianza, con lo cual optan por esa división de Leclerc que sí que es una luchadora desde el principio contra el fascismo y contra el nazismo. Realmente es interesantísimo todo el desarrollo de Francia, de cómo los españoles, perdón, del norte de África, lo que sufrieron los españoles. Y yo ahí les recomendaría un libro que es, la verdad es que es una novela gráfica y es muy entretenida, muy bien documentada, que son Los surcos del agua, Los surcos del azar, perdón. Que, bueno, si les interesa, es algo que les va a permitir, les va a picar bastante para conocer más de lo que allí sufrieron. Y dando ya, acercándonos un poco hacia París, hay que hablar de la resistencia, de la resistencia en Francia. No siempre de la resistencia francesa, que es lo que nos han acostumbrado, porque no solo fue una resistencia francesa. El sur y el suroeste del país lo liberan españoles apoyados por algunos franceses. O sea, hablamos de cerca de 10.000 españoles, incluso algunas fuentes dicen que bastantes más luchando en real resistencia en Francia, especialmente el sur-suroeste, que es el que ellos liberan. Llegan a existir en ese territorio nueve divisiones guerrilleras, o españolas o fundamentalmente españolas. Pero además hay españoles en todos los frentes de toda la resistencia de todas las regiones. Lo que a nosotros nos interesa por decir que hay españoles en la resistencia de Normandía, de Bretaña o del centro de Francia, especialmente en el entorno parisino. Y de allí pues sí que me gustaría hablarles de varios casos. Uno de ellos es el de Celestino Alfonso. Celestino Alfonso es un español miembro de lo que se llamó el destacamento especial Manuchian. Manuchian era un poeta armenio que comanda este destacamento formado por 23 personas de seis nacionalidades diferentes activos desde finales del 1941. Los alemanes les acusarán de haber desarrollado entre 160 y 170 acciones guerrilleras teniendo en cuenta que entre enero y noviembre del 43 desarrollan una acción cada dos días. O sea, realmente para ser 23 personas su actividad es muy amplia para los alemanes realmente llega a ser un dolor de cabeza y sobre todo porque está formado por lo que ellos consideran casi los despojos de la humanidad son armenios polacos españoles italianos para ellos son verdaderos entonces que les estén golpeando así es duro. Hay que tener en cuenta que por ejemplo Celestino Alfonso participa el 29 de septiembre de 1943 junto con otros dos compañeros en el asesinato de Von Ritter del coronel Von Ritter que era uno de los más altos jerarcas nazis en Francia o sea que sus acciones no son las simples acciones de sabotaje hablamos de acciones también de alto nivel este destacamento este destacamento especial al que bueno alabarán León Felipe o Celso Amieva en algunos de sus poemas caerá preso por la Gestapo en noviembre del 43 al parecer son delatados por alguien por alguna persona cercana a ellos 22 de estos miembros serán fusilados en torno de París el 21 de abril de 1944 y el caso más brutal es el del número 23 que es una mujer Olga Banzi polaca que bueno fue torturada brutalmente condenada a muerte continuaron torturándola después de ser condenada a muerte nunca delató a nadie y él fue trasladada a Stuttgart y allí fue decapitada el mismo día en que cumplía 32 años y si me lo permiten me gustaría leerles unas líneas de la carta que Manuchel escribió a su esposa unas horas antes de ser fusilado me gustaría leérsela porque creo que deja muy claro por qué lucha esta gente dice mi querida Melín mi amada pequeña huérfana dentro de unas horas ya no estaré en este mundo vamos a ser fusilados esta tarde a las 3 esto es un accidente de la vida parece mentira sin embargo sé que ya no te veré nunca más ¿qué puedo escribir? todo es confuso en mí muy claro al mismo tiempo entré en el ejército de liberación como soldado voluntario y muero muy cerca ya de la victoria y del objetivo felices aquellos que van a sobrevivirnos y disfrutar de la dulzura de la libertad y de la paz de mañana estoy seguro de que el pueblo francés y todos los combatientes de la libertad sabrán honrar nuestra memoria dignamente en el momento de morir declaro que no tengo ningún odio contra el pueblo alemán ni contra nadie cada uno tendrá lo que merezca como castigo o como recompensa el pueblo alemán y todos los pueblos vivirán en paz y en fraternidad después de la guerra que ya no durará mucho tiempo felicidad a todos después de la guerra podrás hacer valer tu derecho a una pensión como mi esposa porque muero como soldado regular del ejército francés de la liberación moriré con mis 23 camaradas muy pronto con el valor y la serenidad de un hombre que tiene la conciencia muy tranquila pues personalmente no he hecho mal a nadie y si lo he hecho lo hice sin odio oye asesor mirando al sol y a la bella naturaleza que tanto he amado diré adiós a la vida y a todos vosotros mi muy querida esposa y mis muy queridos amigos perdono a todos los que han hecho daño o que hayan querido hacérmelo salvo al que nos ha traicionado para salvar su piel y a los que nos han bendido te abrazo muy fuerte a tu hermana y a todos los amigos bueno continuar pues en algunas partes que no he leído hablando con su esposa de lo que la desea de lo que espera lo que me parece que es importante es que se repite constantemente la palabra libertad, felicidad y paz es por eso por lo que luchan ellos no luchan por odio no luchan por rencor ni por venganza ellos buscan la paz y la libertad de Europa casos similares a los de este destacamento madruchian fueron los de los hermanos Millet y Mosté y Mosté y Mosté Josep era bueno él había sido uno de los primeros instructores de las guerrillas españolas sobre todo en temas de manejo de explosivos falsificación y y sabotaje será detenido trasladado a Matausen y allí es asesinado por uno de los miembros de las SS que se encontraban en el campo de concentración su hermano Conrad también era miembro de la resistencia en el entorno parisino y igualmente pues va a ser detenido por la Gestapo se abre un juicio contra él y contra otro de los miembros de la resistencia pero él nunca llegará a ese juicio porque la Gestapo le va a matar a Mataus también es fusilado en el entorno de vamos en París por pertenecer a la resistencia del entorno parisino José Roig y luego tenemos un caso que les voy a hablar porque bueno creo que es el que pasó bastante bien a lo que les va a contar Raja hoy es el caso de José Barón Carreño José Barón Carreño pues es una persona un español con muy buena con mucho carisma muy diplomático una persona que sabe usar muy bien la palabra entonces él es encargado de recorrer todo el territorio francés y cuando le digo todo es absolutamente todo el territorio francés organizando grupos guerrilleros españoles o sea él como es capaz de limar muy bien esas asperezas ideológicas que puede haber entre los diferentes españoles va generando pequeños grupos de resistencia por todo el país él nunca será detenido por los alemanes y no será ejecutado por ellos aunque sí morirá bajo las balas alemanas el 20 de agosto de 1944 la resistencia francesa decide levantarse y sublevar la ciudad de París cuatro días después la 9 entrará en París e iniciará su liberación José Barón Carreño es uno de los que se levanta el día 20 junto con muchos otros españoles especialmente anarquistas españoles que se encontraban en la capital formando parte de la resistencia bueno esta resistencia pues tomará el ayuntamiento tomará la comisaría y durante esos cuatro días surgirán numerosas barricadas por todas las calles de París y en una de esas barricadas luchando contra las tropas que permanecían en París es donde fallece donde cae herido mortalmente José Barón Carreño José Barón Carreño y la verdad es que habría muchas cosas más de las que hablar pero tampoco me quiero extender más sí me gustaría hacer una pequeña reflexión final y hacerles una pequeña petición como decir que hay que tener en cuenta que en 1936 todos estos españoles se vieron obligados en julio del 36 a tomar las armas muchos de ellos no volverían a dejarlas hasta mayo del 45 son más de ocho años de lucha casi constante contra el nazismo contra el fascismo primero contra el nazismo y me parece que es imprescindible que ya que han creído en el olvido volvamos a recordarles volvamos a tenerles todos presentes rendir un homenaje a la 9 es rendir un homenaje a todos esos españoles que lucharon por la libertad y por que Europa es lo que hoy es o lo que hoy era o debería de ser además el homenaje yo creo que es mucho más que merecido debido a que ellos lucharon contra el fascismo solos volvieron a luchar junto a los europeos para liberar sus países y finalmente fueron abandonados y olvidados por esos países a los que habían ayudado por desgracia la mayoría de ellos ya no van a poder sentir estos homenajes o el agradecimiento que muchos les podamos rendir pero me gustaría y esta es la petición que les quiero hacer que hoy les les brindamos un sentido les brindamos un sentido aplauso a todos ellos aunque por desgracia ya no puedan estar con nosotros la mayoría muchas gracias aplausos 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 ¿esto funciona? sí bueno lo primero agradecer a vuestra presencia aquí que es importante esta tarde lo segundo a la librería de Icaro y a la familia que hace que esto sea posible y yo no os voy a contar más que por boca de los testimonios que hay escritos tanto de los que participaron en la 9 para haceros un poco idea de cómo era la 9, qué espíritu tenía y cómo funcionaba y cuál era el carácter de estas personas que componían la 9 prácticamente no os voy a contar nada más que anécdotas porque considero que el documental que viene es muy completo y os va a informar por completo de todo lo que viene espero no alargarme demasiado pero es que son cosas muy interesantes los que deben estar, creo esto es el testimonio del alférez José Cortés que dice poco más o menos cómo se formó la 9 tan pronto como llegaron los aliados a Angélica y a Marruecos en los campos de concentración del sur y en los campamentos de la religión extranjera empezó a reinar una gran efervescencia aquellos esbirros o pretexto de que éramos rojos y por tanto revolucionarios cuando la mayor parte no habíamos cumplido los 20 años nos omitieron una disciplina brutal dándonos una comida para cerdos y con el menor pretexto por ejemplo si nos veían arrojar aquella vasofia a la basura se nos enviaba varios meses a la tristemente celebre compañía disciplinaria de Bechar a medio millar de kilómetros hacia el interior del desierto pues bien al acercarse a la hora de rendir cuentas por cuentas injusticias ya no sabían dónde meterse tuvieron suerte ya que la mayoría de nosotros no pensábamos en vengarnos sino en huir de allí cuanto antes y volver a empuñar las armas para combatir a los nazis alemanes y a los fascistas italianos uno de los españoles que más nos ayudó a alcanzar la libertad fue un canario llamado Campos uno de los primeros en haber desertado a la legión ya en Camerún para marcharse con Leclerc Campos nos decía que teníamos que combatir con los franceses pero como los polacos en unidades propias y con nuestra bandera esto no fue posible quizá porque hubo pocos hombres de la talla de Campos pero por lo menos combatimos en igualdad de condiciones que los franceses y siempre se nos respetó y se nos consideró como merecíamos así que Campos se las arregló metiéndoles un rollo padre a los americanos por mediación de los giraudistas para que se le atribuyera un jet personal se hizo con una cantidad increíble de ropa e incluso camiones diciendo que él se comprometía a crear comandos de choques españoles por si los aliados se decidieran a emprender la liberación de Europa desembarcando en España hay datos suficientes hoy para afirmar que esta eventualidad se planteó muy en serio en las altas esceras aliadas y concretamente en las norteamericanas las zonas escogidas fueron alternativamente sobre el papel claro Andalucía Oriental y la parte norte de la zona costera catalana Campos hizo desertar a muchos españoles de la legión trayéndose a los cuerpos francos con la esperanza de ser incorporados a la unidad de Leclerc a esto se le llamó traslados espontáneos los españoles no solo acudieron al lado de sus compañeros de las fuerzas francesas libres en plan individual sino también por grupos de afinidad quiero aclarar que es esto de grupos de afinidad la metodología en los grupos libertarios es de grupos de afinidad o sea, se reúnen los que se conocen bien y esos actúan de forma independiente esto tiene que ver un poco con las características de la 9 que refiere Drone en sus cuadernos de ruta una nueva formación de combate se configura y toma conciencia la del equipo motorizado está formado por un grupo de 4 o 8 hombres en su vehículo los cuales viven siempre juntos luchan juntos más unidos más solitarios que la tripulación de un barco los equipos motorizados forman un bloque una comunidad y cada miembro de la tripulación es al mismo tiempo un cerebro que piensa y un cuerpo que actúa viven, combaten y mueren juntos el equipo motorizado constituye la célula base de la columna del CLER en toda operación cada equipo debe ser capaz de la mayor iniciativa de explotar las ventajas del combate autónomo y de una gran movilidad contribuyendo así al éxito colectivo como veis cuadra muy bien con la idea antivitalista que la inmensa mayoría de estos componentes tenían bueno la composición de de la 9 según Drone también en sus cuadernos de de ruta dice de acuerdo con Drone ideológicamente los anarquistas eran predominantes en la tercera sesión de la compañía mientras que los socialistas y republicanos madrados eran en la primera y la segunda hubo pocos comunistas quizá porque la estrategia del partido comunista de España con respecto a la lucha contra los alemanes entonces era otra bueno vamos a meternos un poco con con cómo era la gente que que poblaba la nube tuvieron un problema al principio y es que el amo de un cortijo vino a quejarse al comandante de que uno de nuestros hombres había intentado violar a su hija esto lo cuenta Van Bergen que le llamaban Bamba es uno de los de los segundos en la columna después de Drone que uno de sus hombres había intentado violar a su hija para ser sorprendido por el padre el sujeto dijo que era español y se largó entonces el capitán Drone y corto muy perezoso reunió a la nueva compañía y en tono grosero como nunca lo había visto en él nos puso a los españoles como el chupame la mire rematando a la bronca con estas palabras y quiero que sepáis que aquí en Francia ya no os necesito para nada doy una patada y en cinco minutos tengo a disposición todos los franceses que quieras para mí y para la mayor parte de los muchachos aquí fue una ofensa inaguantable poco después se descubrió el autor del intento de violación un árabe que era precisamente uno de los ordenanzas del comandante Puig para redondear la insulencia cogieron al árabe y le pusieron a nuestro alcance para que los españoles le diésemos una buena paliza cosa a la que nos oigamos porque ni aquello era nuestro estilo y el asunto era nuestra incidencia al respecto de esta capacidad moral hay una serie de detalles voy a ver si los encuentro por ejemplo cuando en Ecuché que es una de las principales batallas que libran antes de llegar a París con los soldados alemanes presos y demás las fuerzas francesas del interior las tenían los tenían totalmente sin aportarles absolutamente nada y fueron los de la 9 exclusivamente los que les aportan por ejemplo pan y agua por lo menos para que se alimenten y luego hay unos intentos en varios sitios en Ecuché las fuerzas francesas al interior cogieron prisioneros y los entraron en un hangar no dándoles nada de comer fuimos los dos españoles quienes les dimos pan y agua otro incidente de la misma índole ocurrió en el bosque en Boloña cerca de París donde se había instalado la 9 después de la liberación tras el delfino del 26 de agosto en los campos venían muchas chicas que decían que habían tenido relaciones con los soldados alemanes y las fuerzas francesas del interior venían a buscarlas para cortarles el pelo nosotros les dijimos a las fuerzas francesas del interior aquí no hay quien toque a una de estas mujeres han salido con alemanes mientras no hayan delatado a nadie no tiene importancia ir a buscar a los colaboradores franceses nuestras pobres desgraciadas pero no únicamente hay sino también la primera noche cuando están delante del Ayuntamiento de París esto lo cuenta Luis Rollo Ibañe que es uno de los que todavía sobreviven y dice lo tengo que traducir las gracias por esta escrita francesa el Altrad Madrid ha tomado posición delante de la puerta central imaginar nuestra alegría y nuestro orgullo sin embargo un acontecimiento nos ha golpeado varios individuos han cogido a mujeres para cortarles el pelo en la plaza un espectáculo insoportable que nos recordaba a otros las tropas franquistas practicando haciendo la nueva práctica de alguna manera en España les hemos dispersado diciéndoles vosotros queréis hacer algo positivo tomar las armas y partir al frente combatir a los alemanes y dejar a las mujeres tranquilas han dejado el lugar pero sabemos que ellos continuaron un poco más lejos sus siniestros los deseos nosotros hemos pedido a nuestros oficiales informar a Leclerc hay otra hay otra cosa muy muy curiosa y chocante bueno con respecto a esta era una gente que era bastante antimilitarista en principio entonces esta es una frase de Leclerc referente a ello todo el mundo les tiene miedo esta afirmación de Leclerc choca a Manuel él exclama nosotros les dábamos miedo a los oficiales porque los poníamos esa prueba antes de darles la confianza si ellos chaqueteaban nos negamos a obedecerles por eso nos tenían miedo todos los oficiales franceses en Leclerc a consecuencia de en escuchar a consecuencia de la gran batalla de ese lío había una estatua del sagrado corazón de Jesús que quedó destrozada por el bombardeo que hubo entonces dice el domingo 20 de agosto el cura de Cuché padre Berger pudo al fin decir misa a una iglesia a medio de la ruida la iglesia estaba repleta de personas civiles y de soldados al final de la ceremonia el sacerdote hace entonar una vibrante marselleza el capitán Grón que señala comportamiento ejemplar de los españoles de la madera en tal circunstancia salvo los que estaban de guardia todos estaban allí no eran desde luego católicos practicantes es probable que alguno de ellos hubiese molestado incluso a curas y monjas durante la guerra de España pero aquí la bondad la impasable negación el valor del buen sacerdote de Cuché nos había solicitado a todos el cura de Cuché sentía particular inclinación por la estatua del sagrado corazón que había sido completamente destrozada por el bombardeo los hombres de la novena organizaron una colecta y pidieron al capitán de Andrón que le entregara al cura el dinero recogido para que comprara otra estatua no únicamente hacían colecta para esto sino también colecta para las mujeres o para los familiares de los compañeros que caían en batalla con respecto a los jefes y los mandos Drone también deja escrito sobre la fauna de Londres o sea que esto se ve un poco también como era dice por ello me lo eran también los que Drone llamaba la fauna de Londres que eran oficiales franceses de los asuntos civiles nada simpáticos por cierto venían de Londres para administrar las regiones liberadas y cuando alternaban con los militares combatientes solían sentar cátedra de curadoras y purificadoras entreviéndose incluso a dar lecciones de política unos auténticos matamos los bandos parecen molestos cuando les digo que nosotros no necesitamos comisarios políticos y se molestan más aún cuando les digo que harían una labor más sutil alistándose a una unidad combatiente lo cierto es que los veteranos de la Francia Libre nunca tuvimos la menor simpatía hacia la curiosa por una francesa que hizo la guerra en Londres los combatientes mostramos siempre cierta desconfianza y un clarísimo desdén respecto a los miembros de los estados mayores de la retaguardia y los estados mayores de Londres tenían el poder de poner los negros de punta cada dos por tres la inmensa mayoría de ellos eran unos presentuosos y se hacían insoportables de verdad bueno ahora os voy a contar un poco con respecto a los nombres la inmensa mayoría de los nombres por eso es muy difícil encontrarlos o buscar después posteriormente únicamente Evelyn Mezquida logró encontrar en un libro que escribió sobre la nueve logró encontrar nueve supervivientes a los que pudo entrevistar era difícil encontrarlos porque la inmensa mayoría no utilizaban el nombre real de ellos sino que utilizaban un pseudónimo para que no se les reconociera el propio Leclerc no se llama Leclerc sino se llama que soy un desastre se llama el otro y lo Vamos a cambiar los nombres, tanto es así que en la famosa foto que veis ahí, de toda la columna de la 9, hay muchos que no se presentan a la foto para que no se le recomiendan, o sea, no quiere que se les identifique. Gracias. El lugar teniente Elías y el soldado Méndez españoles que van en cabeza con su Haltrak reducen a varias patrullas alemanas capturando a numerosos prisioneros. No tardaría en abrirse un mercado de prisioneros en el que los vendedores sean siempre los hombres de Leclerc y los compradores los americanos. Dado que los americanos competían en la captura de soldados enemigos, y no solo por la excepción de superar marcas entre las unidades combatientes, sino porque con ello obtenían distinciones y premios especiales, a modo de recompensa, y que los hombres de Leclerc y los españoles en particular, cuyos Haltrak patrullaban siempre en cabeza, podrían ir de un lado para otro y saltar el luar, tantas veces como lo iban en gana, en seguida se estableció el intercambio de prisioneros por material bélico u otras mercancías procedentes de la intendencia militar. Los prisioneros procedían de la segunda división blindada, pero también de las decisiones efectuadas en las zonas guerrilleras que iban cruzando los blindados de Leclerc. Tan intenso llegara a este tráfico de prisioneros alemanes que se estableció un baremo apropiado a las circunstancias. Por cinco soldados los americanos daban un Jerry Can de 20 litros de gasolina, por diez, dos Jerry Can o dos pares de botas de media caña. La gasolina era ya entonces la moneda básica de cambio. Luego venían las metralletas, una por veinte soldados y así ad libitum. El intercambio estaba condicionado en lo que los soldados y los oficiales se referían a material ligero y a armamento ligero. Por tres oficiales de Estado Mayor se llegó a obtener una motocicleta. Y si eran SS, el vehículo de dos ruedas se le agravó al Saika. Por un general alemán los americanos regalaban un vehículo todoterráneo. El charaneo sintetizado en una curiosa jerga anglo-franco-española comportaba que hay siempre una propina. Botes de carne en conserva, cajitas de chicle, cartones de tabaco rubio, petaqueres de whisky o algún neumático. Este troquia que se realizaba desplegando de arte de ingenuidad increíble, ya que los bandos americanos y franceses no lo veían como. Con buenos ojos divertía tanto a los hombres de la segunda división, que a veces se entregaban a los guerrilleros en material obtenido de manos americanas a cambio de prisioneros, que les eran facilitados con la guerrilla sin obtener el menor cambio. Alguna vez que otro de los oficiales de Estado Mayor, los generales, no tenían detalles más que el uniforme. Lo más fácil de falsificar eran los sinistros SS. Los soldados de las unidades regulares alemanas se hubiesen dejado matar antes que enfundar su cuerpo en un uniforme en cuyas olapas estuvieran bordadas las fatídicas letras. En determinados casos, lo que son las cosas, el troque siguió este trágico que un muco asentero. Por 5 o 2 se obtuvieron 20 litros de gasolina y por este carburante un campesino regaló un par de gallinas. O este otro, 3 oficiales de Estado Mayor con una motocicleta por un cerdo o dos corderos. Bueno, voy con los nombres, a ver si lo encuentro. Bueno, con los altrac pasa algo parecido. En principio, los franceses tenían la costumbre de bautizar los altrac con nombres. Entonces, plantean a los españoles que hay que bautizarlos. Y hay una pelotera de mucho cuidado porque le querían poner nombres de todo tipo. Quiero buscar lo que cuentan ellos mismos. Gracias. 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 Bueno, os lo digo en memoria, no hay problema. Querían poner nombres como Pasionaria, Durruti, CNT, FAI, Los Solidarios, bueno, de todo. Cada uno así. Entonces, decidieron que ponían nombres exclusivamente de las batallas de la guerra civil española. Pero bueno, algunos otros también metieron. Por ejemplo, el del capitán Drone, el jeep, se llamaba Mor Ocon. O sea, muerte a los cabrones, muerte a los gilipollas. Y, curiosamente, llevaba como banderín, en el jeep que Leclerc se lo protestó varias veces, llevaba un banderín negro con unas calaveras cruzadas y el lema Mor Ocon. Granil, que es el lugarteniente, lleva un haltrap, que es el haltrap de dirección de la compañía, que se llama Los Cosaques. Se llama Los Cosaques, en francés, porque Drone decía que lo que él tenía era una compañía de Cosaques. En la primera sección que lleva el lugarteniente Montoya, este se llama Don Quijote. Don Quijote es una representación del ideal y de la lucha por los ideales, muy querido por los anarquistas. Tal es así que muchas de las agrupaciones libertarias de la FAI, o fuera de la FAI, tenían el nombre de Quijotes de la Libertad, y esto es así. Y muchas de las representaciones que hay posteriormente de anarquistas que estuvieron en Francia trabajando, como, por ejemplo, el Euterio Blasco Ferrer, que es un escultor y pintor español de la zona de Teruel. Su principal agoblada es la agonía de Don Quijote, o sea, que es un dato muy relacionado con... La siguiente se llama Coucherrat, el siguiente se llama Los Pingüinos, y se llaman Los Pingüinos porque los franceses se llamaban a los españoles Los Pingüinos, porque cuando los veían pasar la frontera iban con unos abrigos muy largos y con unas maletas y la forma de andar les parecía que eran pingüinos. Y entonces habitualmente eran los pingüinos, entonces se pusieron los pingüinos. Madrid, Guernica, Resistencia, Teruel, España Caillí, Nuswala, Nuswala, Nuswalaquí, Ebro... Y la tercera sesión, que la lleva Campos, que se dedica a ir en África con los camiones, a vestir a la gente de inglés, a meterla y pasar a encuadrarla en la 9, pues son Tunisia 43, Brunete, Almirante Huiza, Guadalajara y Santander. Bueno, pues esos son los 9. Y por último, os voy a leer, es un poco largo, pero muy rápido porque es totalmente definitorio de cómo era la 9 y qué era lo que pasaba en la 9. Testimonio de Joaquín Blesa, soldado clandestino en la segunda división blindada. Clandestino, o sea, no estaba en la división, iba en la división. El primer contacto que establecimos quienes habíamos luchado en las barricadas por la libertad de París y los hombres, los españoles que llegaron a la plaza del ayuntamiento en otros blindados y tanques de la división Leclerc, tuvo lugar precisamente en dicha plaza a las pocas horas de haber llegado a ellos. Es decir, 24 de agosto de 1944, ya entra la noche. Paso por alto mil detalles anecdóticos en torno a su llegada, por ser por todos conocido. Íbamos Liberto Ross, Mariño y yo, los tres de la columna de Ruti, y cuál no sería nuestra sorpresa al encontrarnos con que uno de los conductores de los autoblindados allí estacionados, creo recordar que era el Ebro, no era otro que el compañero Gullosa de Barcelona, que también había pertenecido a la 26ª división. Charlábamos largo y tendido con él y sus compañeros, y al final quedamos de acuerdo en que nos volveríamos a ver. Dos días después, los de la Leclerc se marcharon a descansar al bosque de Bolonia, y nuestra organización, como ya saben, se volvió a dotar de nuestros distintos comités, uno de ellos el de la regional catalana, que fue donde nos entrevistamos con Gullosa. Este puesto a corriente de nuestras intenciones, nos hizo saber que la nueva compañía, la de los españoles, había muchos compañeros nuestros dispuestos a ayudarnos. A los dos o tres días, esto ocurría, por tanto, a primeros de septiembre, volvimos a entrevistarnos con Gullosa, que vino acompañado de un oficial español. Gullosa era ya entonces sargento, llamado Campos, que era canario. Este resultó ser un tipo extraordinario, tan parco como expeditivo. Y aquí en resumen lo que nos propuso. Vosotros designéis a medio de la cena de compañeros, y yo me encargo de incorporar a su unidad de forma que ellos puedan tener la máxima libertad de movimiento, con el fin de recuperar armamento en el campo de batalla, y enviarlo hacia la retaguardia como el ferrero por el camino para recogerlo más tarde. Bueno, el caso es que, pese a parecernos una auténtica locura, porque ninguno de nosotros era lo que podíamos llamar unos muchachos alocados, aceptamos su proposición de entrar en más detalles. Solo nos dijo que al día siguiente ya le podíamos enviar a dos de nuestros compañeros para empezar a destruirlos el manejo de los autos blindados y del arma automática que estos llevaban en la torreta delantera. Los compañeros escogidos fueron Rosa Lenz, que sería el conductor, García, que haría tirador. Luego, poco después de salir la división blindada hacia Sacia, nos incorporamos Manolo Webb, Ross, Mariño y yo. Te parecerá mentira, compañero Postlades, que si ese hombre pudiésemos formar par de clandestinamente de un ejército cuyos soldados de tan normalizada que estaba la cosa recibían con su dotación hasta rollos de papel higiénico. Pues así fue. Campos no nos incorporó legalmente en la segunda división blindada. En la nueva compañía, vamos, como nosotros habíamos pensado al principio, sino que nos entregó los uniformes, el armamento y un auto blindado, y así por las buenas, como el que regaló un patinete, al que bautizamos como canguro, y partimos con ellos hacia mediados de mes, rumbo al este, al encuentro del ejército alemán. Nosotros no pudimos saber nunca cómo se las arreglaron Campos y Bullosa y un par de compañeros más para que nosotros pasáramos inadvertidos. Cuando les hacíamos alguna pregunta, Campos nos respondía siempre. Vosotros no nos preocupéis, que hay gente por todo lo alto que está de nuestro lado, y no olvidéis que estamos en África un día, que estando en África un día, Leclerc nos dijo que nosotros no combatíamos tan solo para llegar a Francia del fascismo, sino Europa entera. De todas formas, yo no creo que Leclerc supiese la menor palabra de todo esto, pero es incuestionable que algún francés de la división nos protegía. Nuestra presencia en aquella unidad se prolongó durante unas ocho semanas. Nosotros íbamos siempre en el último escalón de reserva y sin desviarnos demasiado del interenario establecido, barriamos todo el terreno que podíamos recogiendo únicamente ametralladoras, fusiles ametralladoras, metralletas y munición. Bombas de mano no, porque con el dichoso mango de madera ocupaban demasiado espacio. Lo embolíamos todo con tela de saco impermeable y lo metíamos en el blindado. Muchas veces, de tanto armamento como llevábamos debajo de nuestros pies, en el suelo del auto, nos tocaba viajar casi con todo el cuerpo fuera de la caja. Más de uno al vernos debió pensar qué valientes son estos españoles. Y es que eso de que las apariencias engañas es una verdad como una casa. A los pocos días de haber prendido la marcha y después de haber tenido un par de encuentros con los alemanes, Campon vino a decirnos que iban a salir un par de GMC hacia París. Nos puso en contacto con uno de los conductores español y cargamos nuestros paquetes que llevábamos hasta París. Gued y yo reuniéndonos con las unidades tres o cuatro días después. Se reúnen con ellas y demás. Unos días más tarde volveremos a encontrarnos en un nuevo apuro. Pero esta fue en el seno de nuestra división, ya que los blindados se ensalzaron con los alemanes en una cabeza de puente que había quedado establecida sobre el río Mosela. Y a Campos le tocó abrir brecha. Ya que otras secciones de blindados mandadas también españolas estaban copadas, Campos se acercó a nuestro blindado y nos dijo Venga, vosotros también muchachos, porque nos teníamos... Vosotros también muchachos, a dar el callo bien dado. Nuestro saqueño no nos cogió muy de sorpresa, la verdad, porque nos teníamos que un día u otro el escalón de reserva se habría obligado a actuar. Y si quieres que te diga la verdad, creo que los seis nos alegramos porque la recogida de armamento ya estaba resultando muy aburrida. Rosalén hizo madrabillas al volante del camburo aquel y García dándole al gatillo de la metrallada tampoco era manco. Los dos cuatro, metrallada, hicimos lo que pudimos. Siempre a las órdenes y rezas de Campos, naturalmente. Y cabe creer que no le hicimos mal de todo porque cuando amaneció, reuniendo ya todas las secciones de la novena, Campos contento nos dijo Siento de veras que estéis aquí en una situación tan especial que si no ahora mismo os proponía para la cruz de guerra, coño. En los GMC aún no enviamos hacia París un par de cargamentos más y al regresar del último viaje nos enteramos de que en un combate habían muerto varios compañeros nuestros, entre ellos Bullosa. Esto sucedía, creo recordar, a mediados de noviembre. Entonces Campos consideró que aquello, es decir, nuestra singular aventura, ya no podía seguir, nos aconsejó que nos preparásemos a abandonar la unidad y regresar a París. Nos facilitó su conducto y en los GMC de la unidad intenta tomar contacto con la gente que va a entrar por el Valle de Arán pero como los de unidad nacional pero no llegan a ningún acuerdo porque aquello está dominado por completo por el Partido Comunista y entonces no son capaces de llegar a un acuerdo y no se hace absolutamente nada. De todas formas, toda esa serie de armas y demás luego son utilizadas por la guerrilla en España de hecho, decían, sería paradójico y de mucha gracia que con las armas alemanas logramos echar a Franco de España. Que Francia nacionalizará su historia es injusto pero políticamente comprensible como lo es también que la falta de apoyo a estos soldados exiliados se debe muy en parte a que eran su mayoría anarquistas una mayoría de anarquistas como curas, ateos y anticlinicales La leyenda dice que se envió a la compañía española hay que recordar que en realidad era un grupo táctico unióducleo a los infantes españoles pero con unidades de apoyo brindado ingenieros y etc. y el resto de la dirección franceses para que si la cosa no salía bien ya que era enviar a toda pastilla la unidad francesa a París desobediendo órdenes de Eisenhower para ganarle la carrera a los americanos de la cuarta división de infantería se dijese que eran los impetuosos españoles pero si la cosa salía bien como así ocurrió al fin y al cabo era una unidad del ejército francés por supuesto los libros franceses pasan de puntillas sobre la nacionalidad de los primeros en París y no fue hasta en 2004 que se hizo el monumento a la ciudad de Estos Valientes de todas formas en el Museo Leclerc de París curiosamente no hay absolutamente nada sobre la 9 no sé si hay alguna pregunta que a lo mejor alguien quiera aclarar alguna duda y si no pues pasamos a proyectar el documental que seguramente les... yo es que leí unos de estos días atrás que la alcaldesa de Francia que es de procedencia española que habían estado haciendo un homenaje a los que quedaban parece ser que aquella compañía eran unos 180 y más de 150 eran españoles que luego el general de Ol lo quiso ocultar para que no se tuviesen los españoles que ser los primeros que... si eran 147 puede ser si me parece que eran... si pero parece ser que... y al final de la guerra básicamente quedan 16 vivos perdona ¿cuál es el destino de los 16? quedan vivos algunos se... algunos se reincorporan y otros abandonan la vida militar se incorporan en la vida civil francesa y ya está y nada más pero... ninguno de ellos llegó a formar parte del ejército francés o a participar... si, si algunos se mantienen dentro de los cuerpos de ejército franceses después de la guerra o sea que allí sí que son valorados quiero decir... no, 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 no es hasta el punto de que por ejemplo de los 10.000 españoles que os hablaba que liberan el sur y el suroeste de Francia mayoritariamente miembros del partido comunista ellos van a ser expulsados de Francia en el 46 o sea se les va a mandar a los territorios franceses en Argelia justamente por miedo a... en Francia hay que recordar que Francia no tarda en reconocer al gobierno de Franco con lo cual temen que esa gente se organice seguramente pues tuvieran constancia de esas armamentos y de esas bolsas de armamento que habían intentado sacar los españoles y seguramente temen porque bueno no dejan de ser pues 10.000 hombres preparados para el combate durante 9 años que podrían haber intentado una liberación en España y lo que hubiese conllevado en cuanto a diplomacia y son enviados a los territorios franceses en Argelia no son reconocidos pero bueno son casos muy puntuales y no de combatientes sí pero bueno tampoco se les reconoce tantísimo o sea son casos muy puntuales y muy aislados o sea no es... hasta el 2004 no empiezan a... no reconocen a los 3 supervivientes que quedaban entonces ahora ya solo quedan 2 que les dan la legión de honor y empiezan a poner las placas por el recorrido por donde entró la 9 hay unas... no sé son... unas 12 placas no muchas más a lo largo del recorrido ¿y cuál era la nacionalidad de los Juegos Soldados de la 9? era más... no en el Coraza pero ¿cuáles eran? no no en la 9 eran españoles no había alguien de extranjeros sí bueno pero hay... bueno el Capitán Drone hay algún... hay algún Alfe más pero mayor... tanto es así que lo que se hablaba en la 9 era español castellano y el... y se llamaba no la NEF la 9 sí por ejemplo está el caso de... de Johan Reiter que es... que es miembro pero bueno no es español no no es español es... no es miembro de las... de las brigadas internacionales que se queda en España y él... y él o sea el... la madre es español sí la madre sí pero bueno en realidad pues son gente muy próxima y son casos luego muy puntuales o sea la mayoría son... son españoles igual que en el resto de la división Leclerc también hay más españoles lo que ocurre es que la única... eh... la única... eh... la única compañía que es de españoles mayoritariamente es la 9 pero... pero vamos hay más sí bueno y aparte de que es... es la... la vanguardia de... de la división yo nada más quería hacer una pequeña reflexión sobre un tema que creo que es importante es decir ya no sólo de la participación en la Segunda Guerra Mundial sino que en este país también se nos ha hecho perder la memoria absoluta de toda nuestra historia democrática si nosotros salimos a la calle aquí no me permito hacerlo para no poner a nadie en evidencia que igual no le pondría pero si salimos a la calle y preguntamos que quién es el primer presidente de la democracia en España todo el mundo nos dirá que a Adolfo Suárez y todo el mundo ha olvidado porque nunca se le ha enseñado que hubo una primera república justamente ciento y pico años antes que a Adolfo Suárez y que hubo una segunda república a Adolfo Suárez no le suena a nadie excepto a Cabazamora algo malo excepto a Cabazamora algo malo ha habido una limpieza y esa limpieza en el caso de los republicanos que entraron en París que lucharon en la Segunda Guerra Mundial ha sido también llevada a cabo por países como Francia muy democráticos como lo que quieran pero han contribuido a esa limpieza por lo tanto yo os doy la enhorabuena por este acto porque si no conocemos nuestra historia difícilmente podremos alcanzar un futuro mejor en Madrid muchas gracias por ejemplo es curioso ver las imágenes que se graban el mismo día 26 de agosto de 1944 liberada ni siquiera algún día de la liberación de Francia y ya las imágenes que se graban se oculta a los españoles o sea ya solo es de gol y solo son franceses o sea que es curioso el verlo incluso el comandante en jefe de alemán en París von Scholtitz se rinde ante los españoles y es apresado por tropas españolas y es conducido por tropas españolas y por ejemplo las imágenes que se ven se oculta o sea se ve a von Scholtitz pero se oculta la procedencia de las tropas que le están custodiando y es horas después de la liberación una anécdota he enviado a Baños he enviado a Baños y algunos hombres con bidones para comprar gasolina ellos entran en una casa de campo un viejo labrador fue a llenar los bidones y se los trajo ¿cuánto? preguntó Baños los alemánes pagaban 250 francos el litro contestó el tío 250 francos demasiado caro dijo Baños pero no van ustedes a cambiar los precios exclamó el tío enfadado no sé si hay alguna pregunta más bueno pues vamos a presentarlo yo sí es que como también ando buscando un poco como la raíz de la historia al respecto también quisiera saber es cómo esa experiencia de española de los republicanos y ese constructo de guerra de guerrillas o sea esa conformación cómo se ve reflejada en América Latina digamos también cómo parece pues la verdad es que no no sé si hay participación directa en Latinoamérica de de guerrilleros de los guerrilleros que participan en la liberación de Francia pero vamos sí que sí que hay por ejemplo en las guerrillas cubanas hay republicanos españoles sobre todo en labores de formación e instrucción México México igual yo no sé si esos españoles republicanos han combatido también en Francia pero vamos sí que hay republicanos españoles combatiendo luego en Latinoamérica bueno si hay algunos médicos que se tienen que exiliar no me acuerdo el nombre pero hay un médico sevillano bueno ya me conocí estoy muy mal yo de memoria pero aparte de eso todos los exiliados que van allá van aportando a Sudamérica todo el conocimiento y date cuenta que va una gran parte en la intelectualidad que España se queda totalmente despoblada de de todo este conocimiento de hecho toda la psiquiatría argentina es a consecuencia de un médico psiquiatra español que es el que empieza con el psicoanálisis en Argentina tampoco me acuerdo el nombre en México hay una gran influencia debido a que México ha cogeo muchos republicanos muchos intelectuales republicanos hubo una gran influencia el problema es que como México no tuvo relaciones diplomáticas con España la mejor del psiquiatra todo lo que pasaba en México no se sabía aquí yo recuerdo ahora un gran pedagogo que fue inspector de enseñanza primaria en Segovia durante muchos años Antonio Ballesteros que tuvo que marcharse chileado a México y es una autoridad en pedagogía ya ha muerto ya fue una autoridad en pedagogía en las universidades mexicanas y a cualquier intelectual mexicano de ese campo le habla de Antonio Ballesteros y le dice aquí se le ha anulado es un ejemplo pero ahí así si eso decían que en México cuando llegaron los españoles en cada esquina había un bar y que después de haber llegado los españoles había una librería en cada esquina o sea que bueno los bares no los dejamos unido al cambio bueno pues si os parece cómo se pone el documental que estoy seguro que si hay algunas dudas que podáis tener sobre sobre el desarrollo de la educación y de la 9 os lo va a aclarar bastante bien gracias gracias